Si miro al cielo o miro al mar Si observo mi interior Si atento estoy, si sé escuchar Podré sentir tu voz Si veo a un hombre en su voz Sufriendo, sonreír Sufriendo en él Te veo a ti Y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor Y debemos perdonar las injurias Consolar al triste Y sufrir con paciencia las molestias de nuestro cómplice Si veo la mirada azul Y un alma sin maldad Yo sé que tú en ella estás Me miras tú Jesús A quien ofrece su cantar Este es su dolor El poder y su ilusión de amar El niño su cantor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa fuerza? La respuesta es el amor Padre bendito Ayúdanos a cumplir tu palabra Para poder llegar contigo mi amado Te amo con todo mi corazón Oh, 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 oh Jeje, jeje, doble Y decuante Gracias por ver el video